Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver los bloques paramétricos. Es que cuando diseñamos circuitos más complicados, tenemos dos maneras de abordar esta complejidad. Uno es utilizando la técnica de la composición, en la que nosotros partimos de nuestro diseño grande y si nos metemos dentro vemos que este diseño está hecho a partir de unos bloques que a su vez están hechos a partir de otros bloques, que a su vez pueden estar hechos a partir de otros bloques o visto al revés, empezamos por unos bloques muy sencillos, los vamos agrupando, con ellos generamos unos bloques más grandes con estos bloques más grandes vamos construyendo otros bloques más grandes todavía hasta que llegamos a nuestro diseño final. Esto es lo que se denomina diseño jerárquico. No vamos a ver hoy cómo se hace esto, pero es una de las técnicas que aprenderemos un poquito más adelante. Y desde Ice Studio, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo hola mundo súper sencillo de manejar un servo Futaba 3003 que ya conocemos pero este está hecho en diseño jerárquico. Si nos metemos dentro, pues vemos que está hecho a partir de un servo paramétrico que a su vez está hecho a partir de otros elementos. Nos podemos meter todavía más dentro, vemos que a su vez está hecho todavía a partir de más cosas y este componente está a su vez con más cosas por dentro. Veis que aquí nos hemos metido en varios niveles en la jerarquía. Desde Ice Studio nos podemos situar en cualquier nivel de la jerarquía y el de arriba del todo es el que llamamos el diseño principal o el diseño top. Otra técnica que tenemos para hacer circuitos, para abordar la complejidad es lo que llamamos la parametrización o hacer circuitos paramétricos. Que esto lo que consiste es, en vez de trabajar en hacer circuitos específicos, pues lo que hacemos es que hacemos circuitos más generales y luego, utilizando unos parámetros, dando unos valores a unos parámetros, pues ya los convertimos en circuitos específicos. Por ejemplo, hemos estado utilizando aquí los corazones de frecuencias de un hercio o de dos hercios, pues la idea es, en vez de diseñar estos corazones de un hercio o de dos hercios, pues diseñamos uno genérico al que le vamos a pasar un parámetro y ese parámetro va a ser, pues la frecuencia que nosotros queremos, en este caso, pues de un hercio o de dos hercios. No vamos a aprender a hacer todavía circuitos paramétricos, pero sí que vamos a aprender en este tutorial a manejar tres bloques paramétricos que van a ser el de los corazones, el servo bit y el motor bit, que ya los conocemos, pero vamos a ver cómo manejar sus versiones paramétricas. Así que vamos a abrir ya nuestro circuito aquí en Ice Studio y vamos a poner nuestro primer corazón paramétrico. Nos vamos aquí, si tenemos ya instalada la colección 18, pues vamos a poner un corazón paramétrico que sería este de aquí. Que ya veis que ya es un corazón que no me pone una frecuencia fija, sino que esta me valdría para cualquier frecuencia. Lo vamos a conectar aquí a una salida, como ya sabemos hacer, tiramos un cable y esto lo vamos a conectar a un LED externo que lo tenemos puesto en el D13. Tiramos por aquí la cámara, ahí tengo ya mi escenario y este es un corazón paramétrico, pero está diseñado de tal manera que si no le metemos ningún parámetro de entrada, pues por defecto va a coger una frecuencia de un hercio. Esto es así porque lo he diseñado yo y he decidido que sea de esta manera. Pues bien, este corazón paramétrico, si nosotros ahora lo sintetizamos, pues como era de esperar, se pone aquí a parpadear a la frecuencia de un hercio. Pero lo interesante viene ahora, y es que ya podemos cambiarle este parámetro. Y esto lo hacemos desde aquí, desde básico, elegimos este elemento nuevo que se llama constante, le podemos poner cualquier nombre, pero dado que la frecuencia se la vamos a meter en hercios, pues yo lo voy a poner aquí, lo voy a poner así, hercios, para indicar que el número que el parámetro está en hercios, en unidades en hercios, y aquí nosotros ahora metemos ya la unidad que quedamos. Por ejemplo, le vamos a meter 2 hercios. Ahora sintetizamos nuestro circuito y vemos cómo se carga, y ahora esto, el LED parpadea a la frecuencia de 2 hercios. Y podemos meterle cualquier frecuencia. Por ejemplo, vamos a meterle aquí 10 hercios, más rápida, pues cambiamos el parámetro y se pone ahora a parpadear a una frecuencia más alta de 10 hercios. Vale, importante, aquí os he dejado todo puesto como funciona. Importantísimo, cuando nosotros trabajamos con estos circuitos paramétricos, en realidad esto es un circuito ficticio. Este circuito paramétrico no tiene existencia física, es decir, lo que se mete dentro de la FPGA no es un circuito genérico que luego tiene por ahí un parámetro que está guardado dentro del circuito y le asigna ese valor. No, lo que está ocurriendo en realidad es que nosotros en las herramientas de diseño hacemos nuestro circuito genérico, le damos valores al parámetro y en función del valor que le damos al parámetro, por ejemplo, si le metemos que sea un corazón de 1 hercio, lo que va a ocurrir es que las herramientas de Ice Studio y todas las herramientas libres generan el circuito particular, el circuito específico de 1 hercio y ese es el circuito que meten dentro de la FPGA. De manera que si nosotros mirásemos el circuito que hemos creado dentro de la FPGA, aquí no veríamos el parámetro, ni veríamos ningún cable por la parte de aquí arriba. Y de la misma manera, si ahora en la herramienta cambiamos y metemos una frecuencia, por ejemplo, de 4 hercios, un parámetro de 4 hercios, se nos genera el circuito particular de 4 hercios y ese circuito particular es el que se mete dentro de nuestra FPGA. Esto traducido al lenguaje normal significa que esto de aquí, este cable, no existe. Este solo existe en nuestra herramienta de diseño para poder dar valores al parámetro, pero luego el circuito real no va a tener este cable físico, ni va a tener aquí esta caja, esto no es ninguna entrada, ninguna salida, ni nada físico, simplemente una herramienta de diseño. Sin embargo, esta parte de aquí, este sí, esto sí que es un cable físico, que va a una salida física real de la FPGA. Este corazón sí que es un circuito físico real que va a estar dentro de nuestra FPGA y esta entrada aquí de reloj, que todavía no sabemos manejarla, también es una entrada física real que va a estar en nuestra FPGA. Entonces, esto es una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta. Bien, pero utilizar circuitos genéricos está muy bien, pero a veces es un poco engorroso porque tenemos que meter el bloque paramétrico y luego tenemos que meterle aquí su circuito genérico. Hay circuitos en los que a lo mejor, pues por simplicidad o para que visualmente sea más fácil todo, más fácil de manejar, pues no queremos meter cosas paramétricas. Entonces, en ese caso, que es lo que hemos estado utilizando hasta ahora, metemos los circuitos fijos, que aquí en la colección ya os lo he puesto en un apartado especial dentro de bombeo. Tenemos un circuito fijo, por ejemplo, de un hercio, que ya me va a bombear a un hercio. Veis que este es un circuito que no tiene parámetros. Y no os lo he contado, lo habéis deducido. En Ice Studio las entradas siempre vienen por la izquierda, todo lo que viene por la izquierda son entradas, por la derecha todo lo que salen son salidas y los parámetros van a estar siempre en la parte superior. Y por tanto, van a ser cosas ficticias, herramientas de diseño que no existen en nuestro circuito físico. Porque en estos bloques físicos, que veis que este ya no tiene parámetros, solo tiene entradas y salidas, en vez de diseñarlos a partir de circuitos específicos, como lo tenía hecho yo en las otras colecciones, esto estaba hecho directamente en Berilog, un circuito específico de un hercio, otro circuito específico de dos hercios, ahora siguen siendo circuitos específicos, pero si miramos en su interior, están hechos a partir de un corazón genérico al que le hemos metido un parámetro, en este caso de un hercio. Si metemos un corazón fijo de, por ejemplo, pues cuatro hercios, pues veremos que está creado a partir de un circuito paramétrico, usamos el corazón genérico, pero le especificamos cuatro hercios. Lo que pasa que al usarlo, aquí lo usamos como si esto fuese un componente específico, pues porque queremos hacerlo más simple, no queremos darle esta posibilidad a nuestros usuarios. Bien, vamos a seguir frekeando un poquito con esto. Claro, al tener ya frecuencias fijas, ya podemos meterle cualquier valor, por ejemplo, podemos meterle 100 hercios, que en el caso de un LED parpadeando a 100 hercios no lo veríamos, veríamos que está siempre a frecuencia fija porque nuestros ojos no son capaces de ver una frecuencia de 100 hercios, pero sí podemos escuchar 100 hercios, de manera que si nosotros ahora, en vez de el LED, le ponemos un zumbador conectado, por ejemplo, a la entrada de cero, lo voy a enchufar aquí, y le voy a conectar ahora aquí mi zumbador a la entrada de cero, esto se lo ponemos por aquí, lo voy a poner aquí con una chinchetilla, si nosotros ahora ya lo sintetizamos, pues escucharemos esa frecuencia de 100 hercios, y dices, no, ahora quiero escuchar una de 200 hercios, o simplemente cambiamos el parámetro, sintetizamos, se nos genera el circuito específico, que es el que se sintetiza, y ya escuchamos la frecuencia de 200 hercios. Pues bien, como ejercicios, y aprovecho, yo os comento aquí el ejercicio, os lo he dejado todo puesto aquí, pues como ejercicio, os propongo que le coloquéis, os he hecho un vídeo en YouTube, aquí de ejemplo, que pongáis dos switches, para seleccionar entre cuatro notas, la nota do, re, mi, fa, y os he dejado las frecuencias de cada una de estas notas, que quiero que toquéis, entonces con los switches seleccionáis la nota, y con el pulsador tocáis la nota, yo esto como consejo, os recomiendo que utilicéis un multiplexor, de cuatro a una. Bueno, pues vamos a seguir viendo, el siguiente elemento paramétrico, vamos ahora con el servo bit paramétrico, y este ejemplo, ya lo tenemos puesto, os lo he dejado aquí en la colección, vamos a ver este servo bit paramétrico, y la idea es la misma, es que hasta ahora, hemos estado utilizando unos servo bit, que son los componentes que me permiten mover el servo, un servo a dos posiciones, según que le metamos por la entrada, un cero o un uno, pues bien, ahora, este componente funciona exactamente igual, pero las posiciones a las que va, la de cero y la de uno, las podemos especificar mediante dos parámetros, los que llamamos el parámetro, el p cero y el p uno, el parámetro p cero, es hacia donde se mueve el servo, cuando le introducimos por su entrada, un cero, y el parámetro p uno, es hacia donde queremos que se mueva el servo, cuando introducimos un uno, como ya os comenté en el apartado del servo bit, cuando trabajamos con los servo bits, las posiciones las especificamos mediante una anchura del pulso, que estamos utilizando unas señales de 20 milisegundos de frecuencia, de periodo, que esto aquí no voy a entrar en detalle, si esto ya lo veremos más adelante, pero os lo recuerdo, pues simplemente cambiando la anchura del pulso, cambiamos la posición a la que queremos que vaya el servo, pues bien, es justamente este valor en microsegundos, el que nosotros le especificamos como parámetros, y no hace falta que sepamos los detalles, simplemente podemos consultar las tablas para cambiar estos valores, y así por ejemplo, aquí tendríamos, pues en un servo de 180 grados, tendríamos una posición máxima, un pulso máximo y un pulso mínimo, que nos llevaría aquí a 0 grados o a 180 grados, y entre medias, le podemos dar valores a cualquiera de nuestros parámetros P0 o P1, para posicionar el servo en nuestras dos posiciones. Os he dejado aquí una tabla, para los diferentes servos que aquí he manejado, el Futaba, el Emacs y el TowerPro, pues estos valores, en el caso del Futaba, pues un valor máximo de 2410 microsegundos, nos llevaría a un extremo, y 380 sería al otro extremo, con esto tendríamos los 180 grados. Yo os he dejado aquí los valores que he utilizado yo, en el servo bit de 90 grados, serían los valores por defecto, que tiene, si no especificamos parámetros, pues por defecto se va a mover 90 grados, que para el servo Futaba, pues son estas anchuras de pulsos. Y lo mismo para el Emacs, y lo mismo para el TowerPro, si tenéis un servo diferente, que funcione también, con periodos de 20 milisegundos, simplemente, pues, los valores de los extremos serán diferentes, pero ya podéis jugar con los parámetros, y poder poner los vuestros. Bueno, vamos a probarlo, y vamos a utilizar, este circuito, en el que yo he puesto aquí, estos serían ya los valores por defectos, fijaos que las unidades son microsegundos, y no lo he comentado en el corazón, pero esto, por defecto, son valores enteros, no podéis meterle valores decimales, sino que estos parámetros son enteros. Pues vamos a, vamos a sintetizar este circuito, lo sintetizamos, y le vamos a meter aquí, nuestro servo, vamos a poner aquí nuestro servo, y lo conectamos, ahora, cuando le damos, ahí voy a ponerle aquí, el pulsador, en vez de un LED, le conectamos aquí, nuestro pulsador, para cambiar este servo, y ahora aquí tenemos, nuestro servo que va, a nuestras dos posiciones, ahora mismo estaría, la posición P0, o sea, se iría aquí, aplicaría un ancho de 820, y al apretar el pulsador, aplicaría un ancho de 1670, y se nos iría a la otra posición, bien, pues ahora vamos a cambiarlo, por ejemplo, vamos a llevarlo a los extremos, que si miramos la tabla, pues en el caso del Futaba 3003, era 2410, voy a sintetizarlo, para que lo veáis, ahora, cuando apriete el pulsador, se mira a una posición, mayor, a un extremo, al soltarlo, se mira a la que tenía antes, y para irme ahora, a un extremo, de 0 grados, esto eran 380 grados, para el Futaba 3003, entonces, y ahora esto aquí, lo aplicamos, ahora el 0, está en esta posición, el 1, en esta, me he ido ahora, a un ángulo, de 180 grados, pues ahora esto es, tremendamente útil, porque, aunque todavía tenemos, solo dos posiciones, y ya veremos más adelante, como podemos meterle, para que se mueva más posiciones, pero ya las podemos definir, y podemos, por ejemplo, pues hacer cosas, ya mucho más divertidas, como por ejemplo, pues conectarle, pues esta pinza robótica, y podemos ajustar, las posiciones, en la que queremos que se cierre, y en la que queremos, que esté abierta, así que eso es lo que, vamos a hacer ahora, le voy a conectar aquí, la pinza, bueno, antes, voy a poneros el ejemplo, que os lo he dejado aquí también, en la colección, como siempre, el ejemplo este, de la, de la pinza mecánica, el servo que estoy utilizando, es uno compatible, con los Tower Pro, no es un Tower Pro, pero es parecido a ellos, y ahora, aquí cambiaremos los valores suyos, para ajustarlo, a nuestros valores, de pinza abierta, y pinza cerrada, voy a sintetizar el circuito, para que no se me vaya de rango, la pinza del servo, le conecto aquí, el servo, y, fijaos ahora que divertido, que yo tengo aquí, mi pinza, le doy al pulsador, está cerrada, abierta, cerrada, abierta, pues bien, estos dos valores, de abiertos, o cerrados, así, y, por supuesto, aquí podemos coger objetos, aquí tengo un trocito, de goma espuma, entonces, esto, por ejemplo, pues lo ponemos por aquí, no tengo manos, pero bueno, lo ponemos aquí, voy a darle ahí, que te pillo, que te pillo, lo cogemos, y ahora lo soltamos, y se pueden hacer cosas, muy divertidas ahora, con, con estas posiciones, si nosotros queremos cambiar las posiciones, pues por ejemplo, queremos que la posición de cerrado, que es cuando apretamos el pulsador, sería la correspondiente a P1, pues queremos que sea, que no esté tan cerrada, vamos a ponerle, por ejemplo, 1900, 1900, o 1800, 1800, sintetizamos, y ahora, cuando le damos aquí, a cerrar, ya no se cierra tanto como antes, ahora se cierra muchísimo menos, y lo mismo con la posición de apertura, si queremos que, pues que se abra más, bueno, pues aquí por ejemplo, le metemos, pues 1800, con lo cual ahora aquí, pues, ay, perdón, tiene que ser un valor menor, me he confundido, serían por ejemplo, 1300, ahí, entonces ahora, la posición de apertura, veis, ahora es mayor, que la que teníamos antes, entonces, jugando con estos parámetros, pues podemos definir, las dos posiciones, que nosotros queremos que tenga, nuestra pinza, esto os lo voy a dejar, como ejercicio libre, podéis hacer lo que queráis, en el ejercicio libre, pero yo, si tenéis tiempo y ganas, os recomiendo que os imprimáis las piezas, y que os hagáis una pinza de estas mecánicas, porque son súper divertidas, esta pinza, os he dejado la documentación, aquí puesta en, como enlace, aquí tenéis la pinza, yo esta inicialmente, la hice, la hice para que fuese una pinza, para que fuese una pinza manual, como esta, veis, para estudiar el mecanismo, y que la gente viese como funciona este mecanismo, y luego Javier Isabel, lo modificó, y le añadió la pinza, con el servo, entonces la documentación, os la he dejado ahí, y luego además, esta pinza, esta en concreto, en vez de ser plástico rígido, hice una prueba en fila flex, y veis que es una pinza, que se mueva ahí, súper chula, esto es lo divertido de la impresión 3D, que podemos imprimir en distintos materiales, y por ejemplo, para los niños, para que no se pillen los dedos, pues hice esta versión, aquí en fila flex, que es súper divertida, bueno, pues como ejercicio libre, si queréis, os lo dejo ahí para que lo hagáis, y como ejercicio, número 2, pues lo que, lo que os propongo, os he dejado aquí, y el vídeo en YouTube, es que hagáis, que el servo, se pueda mover, a, a dos posiciones, con ángulo corto, mediante un pulsador, aquí tenemos un ángulo pequeñito, y con un switch, cambiamos, a una posición, de ángulo muy grande, aquí estaría 180 grados, como consejo, pues yo os recomiendo, que utilicéis, dos controladores, del servo, paramétricos, cada uno con el ángulo corto, y otro, con el ángulo grande, y que luego, con un multiplexor, de dos a uno, pues sea, sea lo que enviéis, al servo de verdad, ya veremos otra manera, más fácil de hacerlo, más adelante, pero de momento, de esta manera, pues ya podéis empezar, a tener, a tener vuestros, circuitos, con diferentes ángulos, bien, y ya como último ejemplo, vamos a manejar, el servo bit, perdón, el motor bit, que es el que utilizamos, para nuestro robot, el, el icebot, pues vamos a ver, como podemos hacerlo, también, paramétrico, que este sería, el ejemplo número 3, lo vamos a cargar aquí, que os lo he dejado, también, en la colección 18, sería, el motor bit, paramétrico, que es este de aquí, en este tenemos ahora ya, tres parámetros, lo voy a, sintetizar, aquí vamos a colocar, nuestro, servo, de rotación continua, lo voy a poner por aquí, ahí estamos, ahora, le vamos a meter, el pulsador, para que, para que se mueva, o esté parado, y el switch, para cambiar, el sentido de giro, de nuestro, de nuestro servo, bien, pues ahora, en este tenemos, tres parámetros, y lo que, aquí lo que controlamos, son las velocidades, con el ser, con el motor bit normal, lo que hacíamos, es que se movía, siempre a la subvelocidad máxima, tanto en sentido horario, que sería el parámetro, v1, como en sentido antihorario, el parámetro, v2, pues ahora, estas velocidades, las podemos cambiar, entonces, aquí, he cambiado, las velocidades, para que vayan, sean, más lentas, y veis que ahora, cuando yo le doy, se mueve en sentido antihorario, con una velocidad lenta, y si cambio sentido de giro, se mueve, en sentido horario, pero con una velocidad, más lenta, pues esa velocidad, os he puesto, los valores, de los parámetros, para las diferentes velocidades, os lo he dejado, puesto ahí, en una tabla, en la wiki, y lo mismo, esto al final, es un servo normal, entonces funciona, igual que los servos, que hemos visto antes, funciona por la anchura, del pulso, entonces, hay que meterle, en microsegundos, la anchura, si nosotros, no le ponemos, ninguno de los parámetros, este también, lo voy a quitar, pues entonces, funcionaría, con sus parámetros, por defecto, que son los de la máxima velocidad, entonces, en este caso, veis, ahora se mueve en sentido antihorario, con la velocidad máxima, y cambiamos el sentido de giro, sería en sentido horario, con la velocidad máxima, y este parámetro, de aquí, del centro, V0, este, el valor que tiene, para los servos, de rotación continua, el que estamos usando aquí, que es el SM, el S4303R, esta me indica, cuál es el pulso, que hay que enviarle, para que el servo, esté parado, entonces, y esta es la posición, que ajustamos, con el potenciómetro, entonces, para el caso, de este servo, ya está calibrado, con lo cual, no haría falta, meterle este parámetro, V0, pero si estamos utilizando, un servo, que hemos trucado nosotros, o del que no conocemos, o no tiene potenciómetro, no podemos ajustar, su posición de cero, pues, mediante este parámetro, le vamos dando valores aquí, a V0, hasta que, el servo, esté parado, y esa se correspondía, con la posición, de parado, y a partir de ahí, ya, si le damos valores mayores, pues, se girará, en sentido horario, a una velocidad, cada vez mayor, y si le damos valores menores, girará, en sentido antihorario, cada vez, con una velocidad, mayor, en el ejemplo del corazón, se me había olvidado, comentaros, que tenemos también, os he puesto, dos corazones paramétricos, uno, que es el que ya hemos visto, que es el de la frecuencia en hercios, y otro, que es lo mismo, pero que podemos establecer, las frecuencias, perdón, el periodo, en segundos, de manera que, por ejemplo, si nosotros le metemos aquí, un parámetro, de, lo voy a llamar seg, para indicar que es en segundos, si nosotros, por ejemplo, aquí, le metiésemos 10, y esto lo conectamos, a un led, por ejemplo, voy a meterle, ahí no, perdonad, voy a meterle aquí, voy a meterle una salida, de, por ejemplo, el led, 7, de la IZU malambra, y nosotros lo ponemos, aquí, aquí tendríamos el led 7, pues ahora lo que ocurre, es que está durante, es una señal de periodo, de 10 segundos, y va a estar, durante, 5 segundos, el led apagado, y durante 5 segundos, encendido, y luego esto se va a repetir, entonces, esto va a ser muy cómodo, para hacer las secuencias, de nuestro robot, porque aquí vamos a poderle poner, 15 segundos, 10 segundos, 9 segundos, 8 segundos, muy fácilmente, hasta ahora lo hacíamos, con corazones de un hercio, y metíamos tortugas, pues otra manera de hacerlo, es con estos corazones, paramétricos, pues bien, como ejercicios, ya os he contado, los que quiero que hagáis, como ejercicio, número 3, vamos a, hacer un ejemplo, del, motor beat, y aquí os he dejado, el vídeo, en YouTube, en el que vamos a conectar, dos switches, un pulsador, y vamos a hacer que gire a dos velocidades, con un switch, cambiamos la velocidad, que sea lenta o rápida, y con el otro switch, hacemos que sea, en sentido horario, o en sentido antihorario, aquí está en sentido horario, cambiamos la velocidad, a lento, y ahora volvemos a cambiar, la velocidad, a rápido, y esto lo mismo, hacerlo con dos motor beats, configurados, con sus parámetros, para ir a velocidad lenta, y a velocidad rápida, y luego con un multiplexor, esa es la señal, que enviáis, a el servo, de verdad, bueno, pues ya, para terminar, no sé si os habéis dado cuenta, pero hoy es el día, hoy es el 4 de mayo, quería hacer este tutorial, en, en esa fecha, porque, hoy es el día, de Star Wars, es el día, de la fuerza, y solo quería recordaros, que, la fuerza, es muy intensa en vosotros, quiero que la fuerza, os acompañe, en todo momento, esto es todo, desde ObiJuan Academy, que las FPGAs libres, os acompañen, del juego, y suelo, y suelo, y suelo, y suelo. Y después,